El Hospital de Nuestra Señora de los Dolores reanuda las visitas de familiares a pacientes. Empezamos el jueves 11 de junio con un protocolo estricto. Las visitas serán de lunes a viernes. Cada día una sala menos un día, que coincidirán dos salas. Las visitas se harán durante dos turnos, que durarán 45 minutos cada turno, de 4 a 6 de la tarde. Dejaremos un espacio entre visita y visita para la desinfección del espacio, para que pueda seguir el segundo turno. Quiero agradecer desde el Cabido Insular de La Palma y desde el Área de Sanidad a esos familiares, que desde el 11 de marzo se vieron con la imposibilidad de visitar a los pacientes, a sus familias en el Hospital de Dolores. Aún así, hemos seguido con videollamadas y llamadas informando a estos familiares. Recordarles que desde el Hospital de Dolores se llamará a este familiar, que solo puede ir un familiar y que tendrá que ser el mismo, a visitarlo. Se pondrá en contacto con ustedes para reservar una cita previa.